Cooperación en la implementación de la ley en salud y agricultura son algunos de los acuerdos que Estados Unidos y Cuba buscan alcanzar en un futuro cercano, según anunció la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, tras reunirse con sus homólogos estadounidenses de la Comisión Bilateral. Fue una reunión productiva, debo señalarlo, como ha sido ya la práctica en nuestros encuentros anteriores. Vidal agregó que prevé un incremento en las visitas a cargo de funcionarios de alto nivel que discutirán, entre otros temas, el de los derechos de propiedad intelectual. La agenda es bastante ambiciosa en cuanto a nuevas acciones, nuevos acuerdos, nuevas visitas, nuevos diálogos. Hay, sin embargo, asuntos delicados como el del embargo comercial y la inmigración ilegal, que no se espera sean resueltos antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, deje el cargo. Uno esperaría del lado de Cuba que quien quiera que sea el presidente próximo de Estados Unidos tenga en cuenta la opinión de la mayoría de la opinión pública de Estados Unidos, la opinión de la mayoría de todos los demás sectores, del sector empresarial, de una buena parte de los círculos políticos del país, de organizaciones no gubernamentales, que tienen un gran interés en relacionarse con Cuba y la opinión de la inmigración cubana asentada en ese país. Ambos gobiernos afirman que hasta el momento han hecho significativos avances para aumentar la cooperación en asuntos como la educación, el medio ambiente y la cultura, entre otros. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.